Yo no tengo nada que ver con Rebeca. Ya les dije, si quieren, hablamos en este momento y ustedes se escuchan. Adiós, Ramón. No quiero volver a saber nada de ti. Esta decisión es definitiva. Lucía, por favor. Te vas en este momento. Lucía, no quiero perderte. A mí me perdiste hace mucho tiempo, Ramón. Lo que hoy perdiste fue la oportunidad de ser mejor. También perdiste la confianza de tus dos hijos. Vete. Busca ayuda. Trata de ser feliz en otra parte, porque aquí no hay espacio para ti. Lucía, esa de verdad, créeme. Pensé que tú también me traicionarías. Nadie te traicionó. Tú te traicionaste solo, papá. No. Tú, aparte de ser mi hijo, eres hombre. No entiendo de Lucía, de Liliana, pero de ti. Lo vi que era una cosa sin importancia. Un hombre, un hombre nunca puede delatar a otro hombre, el hilo de faldas. Estoy muy decepcionado de ti, hijo. No sé cómo alguna vez pude tragarme tu código de honor. Pero ya no pienso así, papá. Tus chantajes ya no sirven. Mejor vete. ¿No te das cuenta que perdiste a mi mamá para siempre? Sí. Y tú tienes la culpa de todo esto. Tú tienes la culpa de todo esto. No me vuelvas a hablar así. Porque todavía soy tu padre. Ustedes son mi familia y esta es mi casa. Por favor, papá. Mete. Ya no tienes nada que hacer aquí. Por favor. Por favor. Gracias.